Lograr la coordinación necesaria entre todas las áreas del juego ha sido una prioridad en el entrenamiento realizado por el equipo nacional con vistas al Prolímpico de Arizona. Veamos los principales elementos que se han trabajado. Sobre todo con la eficiencia de cada uno de ellos, se ha trabajado mucho el control y el reventorio de cada uno de los atletas y cuáles son las armas que poseen para poder lograr un resultado. Se ha llevado haciendo una especialización con el picheo, donde estamos definiendo cuáles son los que deben de trabajar como abridores, quienes deben de trabajar intermedios, situacionales y quienes deben de ser los posibles cerradores, que eso sí no lo hemos tenido, los posibles cerradores del equipo. No me he enfocado en la ofensiva, en el trabajo en equipo, los entrenamientos con tareas, ¿me entiendes? Por ejemplo, tienen tantas, tantas de bateos, más del 70-80% lo hacemos con objetivos. Le ponemos un hombre segunda para que lo pase para tercera, que viene atrás, que ve el fly o que ve el rol. Las situaciones que se te pueden dar en el juego, lo más real al juego. Estamos trabajando en la concentración de ellos. Y aquí, bueno, en la ofensiva, el bateo por atrás del corredor... ¿Y hacia la banda opuesta? Y hacia... No, ahí hacemos mucho hincapié porque, bueno, yo cuando jugaba eso me gustaba mucho. Desde que se comenzó el trabajo aquí con la preselección, se habló a ellos de dos objetivos fundamentales. Primeramente, trabajar en el profesionamiento, el fiel de rol en el frente, así como la mecánica de tiro. Aumento de que estos aspectos técnicos, el ejercicio de habilidades y el ejercicio de reacción, que son cosas que lleven al área como tal, ¿me entiendes? Después de haber estado cuatro o cinco días en la altura mexicana con el objetivo de buscar la visa y tomando todas las medidas para el coronavirus, el contacto, estamos haciendo todo lo posible por velar por esto, ¿no? Durante estos días, la selección cubana se medirá ante equipos que se preparan para la venidera Serie Nacional. Luego, a partir del 13 de marzo, efectuará seis partidos preparatorios con conjuntos mexicanos. La mentalidad es lograr el fodeo necesario con vistas a ese importante debut contra Venezuela el 22 de marzo. Ha sido un reporte especial para la Mesa Redonda desde el Estadio Latinoamericano.